Y Chávez, hermosa, con una tradición importante también aquí en la ciudad de Córdoba, justamente con todos los ciudadanos que llegan de Bolivia, que llegan de Perú, pero en este caso especialmente para hablar con él sobre lo que pasa en Bolivia y sobre lo que va a pasar hoy en Córdoba. Yeri, ¿cómo te va? Miguel Plan, este saludo aquí de Buena Vista Radio. Buenas tardes y un gusto estar conectado con los oyentes de la emisora. Yeri, muchas gracias por atendernos. Vamos a hablar primero para invitar a todos a lo que va a ser la actividad de esta tarde a las 6 de la tarde, en realidad, ahí frente al Patio Olmos. Contanos un poquito esa convocatoria. Sí, hemos llamado a una convocatoria general de toda la comunidad boliviana residente en Córdoba, organizaciones sociales, sindicales y políticas, a concentrarnos frente al Patio Olmos para hacer un repudio a esto que está sucediendo en Bolivia, que calificamos como un claro golpe de Estado al gobierno legítimamente elegido en el Estado Público Nacional de Bolivia, al presidente constitucional Evo Morales Ayma. Yeri, para que nos hagamos un poco idea de la situación, ¿tenés alguna noticia de cuál es el actual estado de situación allí en Bolivia, una vez que renunció Evo Morales, acaba de presentar su carta también ante la LP, Álvaro García Linera. ¿Quién está al mando de la situación hoy allí? ¿Cómo es el panorama? ¿Qué es lo que te cuentan así familiares y con ciudadanos en el lugar? Bueno, la ciudad ha amanecido prácticamente, las ciudades diría, han amanecido prácticamente desiertas, porque los ciudadanos han estado protegiendo sus bienes, sus casas, ya que al haber liberado la policía en el amotinamiento que hicieron, generaron un vacío de seguridad en las ciudades y, por lo tanto, las familias se han defugiado de sus casas, nadie ha salido afuera. Durante el día ha pasado esto hasta que, en un comunicado, el comandante de Polsía ha declarado o ha hecho pública su denuncia y ha asumido otro comandante de la Polsía, eso fue más o menos hace cuatro horas, ha asumido un nuevo comandante y la Polsía, después de que ha asumido este nuevo comandante, ha salido a proteger la seguridad de la ciudad. Eso es lo que en este momento está sucediendo. La Polsía ya está circulando por la ciudad, protegiendo a los ciudadanos en las calles. Después, por supuesto, se vive todavía un vacío de poder, no hay quien maneje los destinos del pueblo boliviano. Se ha comunicado, por supuesto, se está manifestando tanto el comandante de las Fuerzas Armadas, el comandante del coronel Calimán. El autor es el autor de haber pedido, haber sugerido al presidente Evo Morales su denuncia. En este momento se está bajando o se está saliendo noticias de que sobre la presión internacional que hubo por la denuncia de golpes de Estado, se ha tomado la decisión de llamar a los parlamentarios elegidos constitucionalmente a una reunión a la que no asistieron prácticamente ninguno del gobierno oficialista del presidente Evo Morales, solo opositores. Así que se está esperando que aparezcan la mayor cantidad de parlamentarios, senadores y diputados, pero se baraja que la presidenta del Senado, el presidente del Senado ha denunciado que es del partido del MAS, la presidenta de la Cámara de Diputados también ha denunciado, y entonces se sugiere la inmediata superior que sería una diputada de la oposición quien va a asumir como presidente. Se está esperando quién. Ya van a seguramente definir el nombre y lo van a poner en público, conocimiento. Estamos esperando solamente eso. En tanto, la ciudad, la provincia, el consulado de la ciudad de Córdoba está cerrado. No hay ningún organismo público que está funcionando. Está todo como si fuera todo un organismo acéfalo, un estado acéfalo, esperando que se determine, sobre todo esta, determine que el Parlamento llame a elecciones y pueda la ciudadanía normalizar sus actividades. Te hago una pregunta como boliviano y como un dirigente social importante aquí en Córdoba, porque cuando uno hace referencia al proceso que llevaba adelante Evo Morales en Bolivia y no puede menos que decir que ha sido uno de los gobiernos más revolucionarios que ha tenido una revolución en paz, que ha tenido Bolivia, una recuperación económica, político y social como nunca se vio allí en Bolivia, incluso con algunos índices económicos que son la envidia de muchos países de América Latina y del mundo que se dicen desarrollados o que por ahí se quieren colocar en algún lugar que cuando uno analiza sus condiciones de vida y sus habitantes, Bolivia está muy por encima de todos ellos. En ese contexto, ¿cómo se explica lo que pasó políticamente? ¿Y quién es este camacho que apareció sin haber incluso participado de las elecciones como este dirigente, como este cruzado fanático allí impulsando y empujando a algunos grupos fascistas? Bueno, el gobierno de Evo Morales durante estos 13 años y más ha logrado incluir a un actor importante del Estado boliviano, que es un actor que siempre ha sido excluido, que son las masas de campesinos o de pueblos originarios, gente que vive en los sectores más marginales, la comunidad más vulnerable ha sido asumida en el poder y Evo Morales ha hecho que ellos tengan la posibilidad de entrar en sectores sedados hasta hace poco para ellos. Por ejemplo, en las Fuerzas Armadas no podía entrar ningún campesino originario o ningún otro que tenga un apellido parecido, similar a de los pueblos originarios de campesinos. También no podía ser ningún parlamentario, no podían acceder a ningún cargo público importante. El logro del presidente Evo Morales ha sido eso, una pluralidad donde había toda, estaba representando Bolivia en todo su marco legal, equitativo y participativo. No solamente eso, sino que se generó varios logros, si es público conocimiento, que cuando él inició la presidencia nacionalizó los hidrocarburos y puso en la boca del pozo un 80, el 80-20, ese famoso 80-20 que era 80 para el Estado y 20 para las transnacionales. Y aún así, las empresas transnacionales no se fueron porque vieron que aún era retituable quedarse en Bolivia. Son logros importantes de este gobierno y no solamente eso, a nivel de educación, universidad, caminos que eran inaccesibles se han logrado con él para sacar los productos de los mismos de los mismos agro agro campesinos que sembraban en los en los lugares más de condiciones más más duras. Bueno, eso, todos esos cambios lo debemos al presidente Evo Morales. Yo creo que si se puso a la par de la bandera boliviana la huipala, la huipala simboliza eso, una pluralidad, una una aceptación de los pueblos tan negados desde la época de la colonia. Ahora lo que se quiere es eliminar esa bandera, eliminar la huipala y dejar solamente el arrojo, amarillo y verde. Se quiere borrar todo indicio de lo que hizo el presidente Evo Morales durante esa época. Es lo que ese fue el motivo, digamos, por el que comenzó esta bronca que es injustificable. Estos líderes que aparecen como, bueno, Mesa por un lado fue el candidato, pero Camacho que viene de Santa Cruz, perdón, ellos promueven, están promoviendo la violencia y grupos que están actuando con zonas liberadas allí en Bolivia, ayeri? Bueno, el presidente de la Unión Cívica o Crucenista, como se llama así, que es Camacho, se hace decir el macho Camacho, es hijo de un empresario de la distribuidora de gas, una distribuidora de gas que trabajaba con unas transnacionales que también Evo Morales nacionalizó. Y Mesa, bueno, Mesa tuvo una oscura participación durante gobiernos. Él fue vicepresidente, fue presidente que denunció y que no pudo pagar ni siquiera los sueldos de los docentes y de los jubilados. Y publicó algunas veces diciendo que tenía que mendigar al Fondo Monetario Internacional y a préstamos internacionales para pagarles a los jubilados y a los maestros. También es copartícipe de la masacre de Octubre, cuando Octubre Rojo, sí, tremendo. Quiso subir el precio del gas y tuvo que, el pueblo tuvo que subir a protestar y cayó el gobierno que él también del cual era parte. Si no me equivoco hubo más de 60 muertos en ese Octubre Sangriento, ¿no? Así es. Fue el Octubre Negro, digamos, la guerra del gas. Bueno, estos son los que promueven ahora o promovieron o son autores de la caída del presidente Evo Morales Aima. Jerry, como ciudadano boliviano y con toda la preocupación que deben tener ustedes aquí, ¿cuál es la salida que creen que se pueda dar en las próximas horas y las expectativas que hay? Hoy está la marcha, sabemos que en Buenos Aires pasó lo mismo, que se le está pidiendo al gobierno argentino que salga a calificar esto como un golpe de Estado como están haciendo otras fuerzas políticas del país, pero ¿qué crees que es lo que se viene para Bolivia para los próximos días o para los próximos meses? Bueno, lo legal era que el presidente a pesar de que las elecciones del 20 de octubre pasado fueron calificadas viciadas y todo lo demás, digamos, eso era, eso se podía haber resuelto en una mesa de diálogo con todos los actores, pero no se quiso y tampoco se hizo el esfuerzo de hacerlo de parte de la oposición y el presidente Evo Morales había ganado con más de un 47%, 10% más de lo normal, digamos, o sea, lo que se, a pesar de esa legitimidad, digamos, fue desconocido su liderazgo y lo que se quiere ahora, lo que se hizo, lo que se debería haber hecho era que terminara su mandato acá, porque su mandato legítimo terminaba el 22 de enero del 2020, él tendría que estar en la silla presidencial dirigiendo y convocando las nuevas elecciones después de haber, después de haber, el comunicado de la OE en que decía que estaba viciado el proceso electoral. Ahora, lo que nosotros pedimos es, a pesar de esto, que se reconozca que fue a través de las naciones más importantes de América Latina, que se reconozca que eso fue un golpe de Estado perpetrado por estos actores y en vista y cuando que ya es imposible retroceder el tiempo hacia atrás, lo que queremos es que se llame a elecciones inmediatamente en el tiempo más corto posible y con que se nombre un nuevo tribunal electoral, un tribunal plural, no parcial, imparcial y que se llame elecciones para que asuma un nuevo presidente constitucional democráticamente representativo a través de las elecciones. Eso es lo que estamos pidiendo ahora y que no no permanezca que el acelerar este proceso hace que no no se perpetúe, no se a ver, no se asiente el poder en manos de militares y eso significaría ya un gobierno de facto. Bueno, noticia de último momento que te adelanto, la OEA acaba de emitir un comunicado donde pide una acción urgente para llamar a nuevos comicios. se está sustituyendo el efecto de protesto internacional que estamos haciendo, es bueno por eso que generemos eso. Bien, y que hoy en Córdoba tendrá entonces su actividad a las 6 de la tarde frente al Patiolmos, ¿verdad? Sí, hoy a las 10 horas toda la comunidad boliviana va a estar presente ahí con todas las organizaciones políticas y sindicales y organizaciones sociales, solo queremos decir a la comunidad boliviana que esté de uno u otro lado que haya sido opositor a Evo Morales en las elecciones o a favor del gobierno oficial, no importa porque lo que nosotros estamos pidiendo es claramente que esto es un golpe de Estado, lo que queremos es una salida democrática, representativa y plural, eso es lo que subrayamos sobre todo. No queremos la división, la grieta que se está generando. Jerry Chávez Hermosa, muchísimas gracias por este contacto con Buena Vista Radio. Bueno, muchas gracias a ustedes. Gracias por esta charla e invitamos entonces a través de la realización del migrante andino a la actividad hoy a las 6 de la tarde frente al Patiolmos, que tengas muy buenas tardes. Bueno, gracias, buenas tardes. Un abrazo. Ahí pasaba y de la tarde.